El magnicidio de José Alberto Ramón Cantera En su momento fue una de las noticias más importantes a nivel nacional Ramón Cantera fue un político, militar y también presidente de la República de Panamá A pesar de todo el tiempo que ha pasado, más de 65 años, todavía no ha quedado en claro quién o quiénes fueron los autores de este tal crimen El expresidente Ramón Cantera fue asesinado a tiros en el antiguo hipódromo Juan Franco el 2 de enero del año 1955 El entonces presidente festejaba con sus amigos y guardaespaldas la victoria de uno de sus caballos en el palco presidencial del hipódromo Exactamente a las 7 y 30 de la noche se pudieron oír los disparos Las ráfagas de las balas impactaron el riñón derecho, la aorta abdominal, la vena cava inferior y el intestino grueso de Ramón Cantera Se dice que los disparos venían de los matorrales que eran parte de la decoración del hipódromo La sorpresa del atentado fue tanta que los escoltas apenas tuvieron tiempo de responder a los disparos El en su momento presidente muere a las 9 y media de la noche Junto a él también muere Danilo Sousa y el detective José Peralta en el Santo Tomás El expresidente muere a los 46 años de edad en el Santo Tomás Luego de su muerte el gobierno decretó 3 días de duelo nacional y se suspendieron las garantías constitucionales por 10 días 11 días después de haber ocurrido el asesinato se inculpó al abogado Rubén Miró quien confesó ser el autor material del asesinato A su vez también se acusó al vicepresidente José Ramón Guisado quien había tomado el cargo de la presidencia después del asesinato La asamblea nacional al oír que él era el actor intelectual del asesinato ordenó separarlo de su cargo y el mismo año fue sentenciado a prisión luego de un juicio Por otra parte el abogado que había dicho que también había sido parte del asesinato se retractó y por falta de pruebas quedó absuelto del caso y sale de prisión dos años después Días después también se liberó al vicepresidente José Ramón Guisado por falta de pruebas y así terminó el caso Sin embargo surgieron muchas teorías sobre la causa del asesinato de José Ramón Cantera Algunas teorías dicen que fue asesinado por miembros del partido panameñista como venganza del golpe de estado del año 1951 Otras también dicen que la mafia relacionada con el capo Lucchi Luciano italiano tuvieron algo que ver con su muerte Y otras teorías dicen que la CIA lo mandó a matar para enviar un mensaje a los dictadores que en esa época se estaban levantando en Latinoamérica Ya que algunas personas decían que podría venir una dictadura para el país si él seguía en el mando Hasta el sol de hoy nadie sabe cuál fue la verdadera razón para hacer este asesinato Si fue por política, por contrabando o por dictadura Este fue el expediente de José Ramón Cantera expresidente de Panamá en el año 1955 No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video Yo soy Isabel Marquinez para así supieras Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!